¿Cómo te llamaba la atención cuando tocan estos temas? ¿Cómo te llamaba la atención cuando tocan estos temas? Y nosotras tomamos a las disciplinas médicas, jurídicas, también como disciplinas ideológicas y como disciplinas que disciplinan, como cuestiones disciplinadoras de los estados y de las culturas. Entonces, cuando nosotros planteamos cuerpo, si yo le preguntara a ustedes qué entienden por el cuerpo de una mujer o que dibujaran el cuerpo de una mujer, detalles más detalles menos llegaríamos a algo en común. Lo mismo de un varón. Ahora, ¿qué pasa si yo les pregunto cómo es el cuerpo travesti? ¿Cómo es un cuerpo intersepto? ¿Existe un cuerpo? ¿Quién determina el cuerpo? ¿La farmacología? ¿La psicología? ¿La psiquiatría? ¿La tecnología? ¿La mercadotecnia? ¿Quién determina el cuerpo? ¿Y qué entendemos por cuerpo? No, porque una de las cuestiones que nosotros le criticamos a esta disciplina es esta cuestión binaria, ¿no? Es sostener la binaridad varón o mujer. Entonces, todas las terapias son conducentes a reacomodarnos en esas normas. Por ejemplo, cuando se dice, discurso que sostienen muchos colegas, que dice una persona atrapada en un cuerpo. Imagínense si de antes mío hay otra persona. Libérenla ya, por favor. Lo que debe ser cargar conmigo, ¿no? Un cuerpo equivocado. ¿Cuál sería el cuerpo correcto? ¿A quién me puede decir? A mí el cuerpo correcto es esto. ¿No? O es un líquido en un envase equivocado, que fue el discurso que se sostuvo fuertemente con la chica Natalia. Era el caso de la primera niña atrapada que sus padres, clase media, titulados, demandaron a la justicia para el reconocimiento de su identidad de género de la niña. Entonces, las terapias empiezan a ser como abusivas sobre nuestros cuerpos. Y hay dos tipos de terapias. Una es que puede ser reversible y otra es irreversible. Por ejemplo, el tomar hormona puede ser reversible. Dejo de tomar hormona, me quedará alguna secuela, pero no va a generar cuestiones tan irreversibles como la de ecuación genital, por ejemplo. Entonces, cuando se empieza a sostener, y sobre todo en un ámbito donde lo que tiene peso, y vaya así lo tiene esta palabra, entonces decir, no, es un cuerpo de una mujer, está atrapada, hay que reconducir. O los debates que se dieron en torno a la, cuando planteamos la ley de identidad de género, era, bueno, no, no, no. ¿Y qué pasa si esta chica se cambia de documento, se va a vivir a otro lugar y no le va a asegurar el hombre la procreación? Bueno, como si muchas mujeres biológicas no tuvieran impedimentos físicos concretos de no tener hijos, más allá de la decisión de la que no lo quiera tener. Digo, no de las mujeres que no puedan tener, que dejan de ser menos mujeres, deben ser excluidas del sistema de derechos. Entonces, estas operaciones se dan constantemente sobre nuestros cuerpos. Uno es un plano de la discusión, puede ser en términos teóricos, filosóficos, y otro es lo concreto, es llevar al campo de los derechos humanos. Porque no es solo que, cuando nosotros pedimos la ley de identidad de género, o que yo quiero que toda la sociedad me dé mañana la llave de la ciudad, cosa que no le haría asco si me la da, claro, tengo un perfil bastante alto y no pienso que tener así, perfil bajo nunca, digamos, que solamente me reconozcan en la, digamos, la justa dimensión de mi travestismo como lo van a ver aquí. Sino la violación de los derechos humanos que se empiezan a suceder en esas instancias. ¿Cómo todo el sistema empieza a excluir y empieza a abandonar a estas personas? Derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la vivienda, el desarraigo. Yo me tuve que ir como muchísimas compañeras entre los 13 y 16 años de edad a la gran ciudad de Buenos Aires. A una ciudad que en términos culturales era absolutamente distinta a la mía, una idiosincrasia absolutamente distinta, todo me asustaba, imagínense yo acostumbrada a caminar libre, tranquila, por salir de ir a una sociedad tan fuerte, con otro tipo de cosas, a pesar que era mi propio país. No se produjo una situación de muchísima violencia, lo cual no era tenida en cuenta. Los médicos más trataban de ver una famosa psicóloga, muy conocida que no voy a dar su nombre, me preguntó una vez que por qué en Santa había tantas travestis. Y yo le contesté ya cansado, no había argumento, le dije, el problema es que la empanada tiene papa, y en la papa está el problema. La verdad, porque en vez de ver cuál era el sistema que yo le estaba planteando, ella quería saber por qué en Santa necesitaba una respuesta científica. Le dije, mire, el problema es en la empanada. La empanada tiene papa y en la papa está el problema. Así que habría que estudiar la heteronormatividad en los cuerpos. Hoy como adulta, bueno, pero estamos hablando de niñas y niños. Datos concretos es que el travestismo, transexualidad, transgeneridad, como se llame, de acuerdo a la cultura, se asume entre los 8 y 13 años de edad. Lo que produce esta situación es la expulsión del niño o la niña del seno familiar. No hay todavía instituciones que se hagan cargo de dar ayuda a estas niñas. El 80%, y esto lo tenemos en este libro que acabamos de sacar, la segunda edición, con la editorial de Madrid y de Plaza de Mayo, donde el 80% de las travestis que vivimos en la gran capital somos provincianas. Y mayoritariamente del noroeste argentino. O sea, estamos hablando de que se le viola el derecho a niñas y niños. Después viene el tema de la escolarización en términos concretos de derechos humanos. Porque nosotros antes planteamos, queremos el derecho humano a educarnos. Un día dijimos, no, ¿por qué vamos a pedir eso si eso está garantizado en la Constitución? Bueno, entonces era como poner una situación de minusvalía. Entonces empezamos a plantear lo que se plantea ahora en derechos de tercera y cuarta generación, plantear los abogados, es el acceso a esos sistemas, pero sobre todo la permanencia dentro del sistema. Porque si no, después sale una directora amiga y dice, no, Loana, mandámela a la travestita a mi colegio, yo tengo buena onda, voy a hablar con los maestros, pero si no revisás los contenidos curriculares, siguen siendo expulsivos, el debate de la niña, si va a ir al baño de niña o de niño, a quién va a pervertir primero, cuál es la peligrosidad que supone su cuerpo, entonces no, no estamos avanzando nada. Entonces hay que ver toda la estructuralidad de vida de esa niña. Si después esa niña va a vivir de la prostitución hasta las seis de la mañana, ¿con qué ánimo va a ir a las ocho a cantar el himno Sarmiento? Que habría que quitarlo también. Esto es muy interesante, habría que quitarlo. Digo, entonces, cantar el himno. Si van a seguir insistiendo con el guardapolvo, como una cuestión de uniformarlo todo, de no poder mostrar su cuerpo, es que hay diferencias, diversidad en la construcción de esa corporalidad, si el modelo de la niña a niña va a ser un modelo heterosexual, digo, mucho ánimo de permanecer en esa institución, que además le ha sido expulsiva, le ha sido agresiva y violenta. En la investigación esta, que nosotras hicimos dos investigaciones, sale que los lugares de mayor violencia es la calle y la escuela. No sé si empieza la meta, no sé si tratar de la o lo, bueno, que no venga vestida así, digamos, todas estas cuestiones que todavía se siguen. Y esto se mantiene con gabinetes pedagógicos. Siempre está el gabinete pedagógico y la psicóloga en turno. O no se quiere comprar el numerito, o es progresista y tiene, bueno, no, se nota que estas cuestiones también son tramposas, no, esta cuestión de la igualdad mal planteada. No, está todo bien mientras vos te parezcas a mí. Pero lo que produce eso es el valor crítico de mi diferencia. Ah, no, está todo bien pero acá no me mariconies. Porque es así tal cual. Entonces, ese planteamiento tan liberal de la igualdad es muy tramposa. porque, insisto, lo que borra es el valor crítico de la diferencia. Nosotros cuando iniciamos, seguimos un proceso, lo primero que hacemos es ver a dónde se acaba la diferencia, bueno, dónde es cooptado, dónde es anulada nuestra propia diferencia. Entonces, esas son las cuestiones que nosotros estamos planteando. Y también en términos de la sexualidad, ¿cómo la sociedad va a desear nuestros cuerpos cuando ni siquiera se atreve a imaginarlo? No se atreve, produce todavía un pánico moral la sexualidad, se controla a través de la sexualidad. Y acá también hay otro elemento, reflexiona, cuando se maldice, en las escuelas no se enseña educación sexual, en Santa no quieren que sea mentira, sí se enseña. Ahora, ¿qué es lo que se enseña? La educación sexual, heterosexual, blanca, mamá, papá y dos niñitos. Entonces, de lo que sí habría que decir claramente, no se quiere hablar de la diversidad, pero sí se enseña, sí se educa. Entonces, no es que no se habla, no es que es un tema que no está, sí está presente. Y hoy la verdad, sostener eso también es una falacia, porque hoy en la Internet, los medios masivos de comunicación, y hoy en muchísimos elementos, la propia televisión, el cabaret Tinelli, lo veíamos todo el mundo. Y era realmente un cabaret donde un señor jugaba con la sexualidad, sometía a las mujeres. Entonces, está como el tema planteado ahí. Entonces, la corporalidad me parece fundamental discutir, desde el lugar de la escucha. Otra cuestión que pasa generalmente con nosotras, es que siempre nos invitan para que den un testimonio así desgarrador, bien desgarrador, como saquemos el monstruito del frasco, a ver si patalea un poquito. Y entonces, digo, no se construye saber con nosotras, es una disciplina, la verdad que es medio chocante, que alguien me diga, no, che, vos estás equivocada, no es así, sino que nosotros estamos proponiendo eso, un diálogo con una nueva perspectiva de enfoque, digo, en todos los derechos, se ha avanzado muchísimo. Ahora mismo la Iglesia Católica se está moviendo terriblemente y no podemos mover estas disciplinas. Digo, a ver, hay que como replantearse cuestiones, ¿no? Es generar un diálogo, un diálogo de escucha, generalmente otro defecto que nosotros encontramos en toda Latinoamérica, que la formación en estos temas es extranjera. Estamos súper colonizadas en este tema. Entonces, no se puede leer una travesti fuera de su contexto social, político y económico. Yo insisto, cuando yo voy y empiezo a contar mi historia, soy santeña y creo en el Señor del Milagro y vengo y me gustan los carnavales, digo, estoy atravesado por la idiosincrasia santeña. Entonces, no se me puede comparar con una transgénero norteamericana o europea, que tiene otro contexto político, económico, social y cultural, que por cierto también es un error, que pasó con la ley de identidad de género, que les digo que hay que empezar a mirar más, porque realmente corre todo, es así como lo que hace temblar uno de los mitos fundantes de esta sociedad, una de las leyes más revolucionarias, porque por ejemplo no pide ningún tipo de intervención, nadie nos tiene que diagnosticar de nada y no hay que pagar con el cuerpo para obtener un derecho. Entonces, si yo mañana les digo, yo se lo van a ver que se lo van a ver que ya está. No tengo que adecuarme a nada o tener un cuerpo parecido a nada. Y cuando nosotros planteamos estas cosas, decimos no porque en Estados Unidos, les voy a decir que justamente estos países no tienen ningún avance en estas cuestiones. Sí tienen otro tipo de avance, pero leyes especifican, ni los Estados Unidos, ni Francia la tiene. Francia la está usando, utilizando el tema de la sexualidad como una cláusula de control migratorio. Por ejemplo, le pregunta a los musulmanes qué piensan de la homosexualidad. ¿Saben qué van a contestar? Es una aberración. No, no puede entrar a Francia. Pero no es que a Francia le importe la homosexualidad. No, es una manera directa de controlar la sexualidad. No tiene ni una ley Francia. Y así la mayoría de los países europeos no tienen ley, pero ya la están utilizando para decir, no, acá piensan más de los otros. Bueno, primero deberíamos decir, mira, acá tenemos 20 leyes que protegen a esta comunidad, entonces sí puedo preguntar. No tiene ninguna. Recién ahora están discutiendo que sacaron una parte y que la están por voltear de nuevo. Una cosa muy larga. Entonces ahí está, ¿no? La cuestión del cuerpo, del deseo, y después la cuestión de género también. Cuando generalmente se habla de género, se habla siempre desde la perspectiva de las mujeres. Y hay que hablar de géneros. Porque si no es volver a esta cuestión de que existe una mujer. El término de una mujer es un constructo. ¿Qué tendría que ver una mujer nacida en un valle santeño con una mujer nacida en la capital federal? Digo, a ver, acá todas las mujeres son iguales. Y eso también en la psicología lo usan mucho cuando en los fallos o algo dice piensa como una mujer. ¡Ay! Yo digo, ¿cómo piensa? Empecé como loca cuando hice mi demanda por la identidad a preguntarle a una mujer. Decime, ¿cómo pensás y pongo ahí? Piensa como una mujer. Siente como una mujer. ¿Cómo sienten las mujeres? Llora como una mujer. Y esto también tiene un fuerte contenido racista. El generar un fenotipo de persona. ¿No? O cuando nos quieren conceder un derecho empiezan con esto que pensamos como una mujer que somos femeninas que tenemos el mejor cuerpo. Yo les aclaro que soy vaga no doy ni un... Cuando voy a la casa les dicen acá se tiene que comer en tu casa, qué bien. No te levanto ni la cuchara y me como todo. Porque no lo hago en mi casa porque le voy a hacer en otro lado. No me gusta. No sé, no tengo arte. Nada de esas cosas me importan. Y después la manera peyorativa de referirse a nosotras ¿qué dice? No si parece un jugador de Central Norte. No, parece un tabacalero de tal lugar. No, si parece un camionero. Esas son connotaciones racistas. ¿No? El adherirle a una persona para sostener esta cuestión del fenotipo. O otra cuestión que nos adhieren no, yo no me peleo porque a la hora de pelear me va a responder como un hombre. La fuerza no tiene género. Si una mujer insisto de la capital o de Nueva York que nace en un contexto absolutamente distinto al nuevo no tiene necesidad de desarrollarla. La fuerza no la va a tener y sin embargo una mujer en el campo o en otros lugares necesita desarrollarla y la va a desarrollar. No tiene género. La ropa no tiene género. Los juguetes no tienen género. Esto del rosa y el celeste todavía nadie me ha contestado en qué contribuye la masculinidad o la femenidad el rosa o el celeste. Y los juegos lo mismo. Cuando un niño agarra un juguete agarra una pelota está bien o sea agarra una muñeca empieza el pánico. Ahora ese niño no puede ser médico modito primero tendría que aprender a dialogar con otro cuerpo a saber que hay un cuerpo diferente que no hay una estandarización de cuerpo inmediatamente nos produce o nos remite a esta cuestión de yo una vez vi un corto que dura un minuto que un niñito viene y le da a la madre una tarjetita y le dice me invitaron a un baile de disfrazo y la madre ay que divino te vas a disfrazar de pirata de esto de aquel de policía siempre esas cuestiones represivas y de arma de macho de luchador y el niñito le dice no de sirenita acá van a escándalo la madre lo lleva al psicólogo hace un escándalo y al final porque se hace bien cortito cuando es el día del cumpleaños la madre lo va a llevar al niñito se ve un niñito muy triste vestidito de sirena con unas coronas de reina pero no había conseguido el vestido de sirenita y en eso la cámara va ¿no? y alumbra la cama del niño y había un libro que decía sirenito bombero valiente él se creía de fuerza de bombero pero la madre ya me entró en un pánico e incluso la madre decía ay no le tengo que enseñar a tocar el piano tiene que ser el mejor tiene que ser delicado tiene que saber diez idiomas todos los prejuicios ella se había montado sobre esta sobre esta conclusión ¿no? entonces digo estos temas para mí me parece muy importante es tratarlo muchas gracias me parece que tiene que salir que puede ser tratado que le tenemos que quitar esa cuestión de la gran carga moral que le hemos puesto a la sexualidad ¿no? porque produce todavía deberíamos nos preguntamos todos y todas tanto temor a hablar de la sexualidad o qué pasaría como una amiga de muchos años que yo conocí acá pero muchos muchos años un día en un restaurante me dijo si Dios me castigaría con un hijo como vos entonces yo la miré y le dije en principio te castigo que no tenés más una amiga como yo ya está no hay posibilidad de diálogo ahí no sé a todo le parece bien pero ella todavía lo sigue poniendo en la comisión y por último una cuestión también muy importante es cómo se construye la víctima y por qué siempre nos tiene que poner como una víctima primero deberíamos ¿deberían contestar víctima de qué? y cómo se construye y quién construye la cuestión de la víctima y para terminar le quiero decir una cosa muy cortita que escribió Mauro Cabral en nuestro libro que lo tenemos ahí para ver pueden colaborar yo las finanzas no las abandono autogestionada variaciones trans primera un collo electrónico escrito por quién por cualquiera el collo dice que he muerto imagino muertes posibles un disparo venido sabe sabe quién de dónde un asalto el despertar de una enfermedad súlbita y letal el cable pelado del secarropa un rayo Mauro Cabral murió partido por un rayo o atragantado por el carozo de una aceituna negra o por la tapita blanca de una lapicera vid como sea escribo el comunicado y lo envío al mundo y entonces soy libre no tengo nombre ni historia abro la puerta salgo a la calle camino entre la gente segunda me paredo vivo en los límites de las paredes de mi casa no entiendo el timbre no entiendo el timbre ni el teléfono mi hermano se niega cuando otro lo llama el mundo me olvida me quedo dándole vuelta a mis papeles a las fotos que pueden rescatar el tiempo se detiene y luego comienza a marchar de nuevo hacia atrás me encuentro con el fantasma amable de mi abuela en el patio regando las plantas presiento a mi abuelo jugando al ajedrez detrás de una puerta que nunca más abro los dolores antiguos se van borrando desviado y del pasado solo queda jirones deshaciéndose como los residuos de un sueño tercera desaparezco desaparezco por completo me voy una tarde sin llevarme nada simplemente me voy no le cuento a nadie no digo ni una nota no dejo ni una nota sobre la mesa avisando cuando vuelvo todas las cosas toda la gente todas las palabras quedan para siempre suspendidas en la última vez que la rocé y me rozaron última vez del patio última vez de los perros última vez de mi hermano última vez de todo y después de eso nada otra vida es otra parte un día leyendo las necrológica me entero de que por fin he muerto atrapado en una casa que convertí durante años en mi refugio en mi tumba respiro aliviado mientras pienso como quitarme otra vez de encima el infierno tirpartito las miradas de los otros la palabra de los otros y mi cuerpo muchas gracias aplausos 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 aplausos